Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es nuestro Padre Celestial. A Él adoramos, a Él alabamos, bendecimos su nombre precioso y santo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta tarde preciosa, por traernos una vez más a su presencia. Gracias, Señor amado, gracias por su bondad, su amor. Señor, queremos que tome el gobierno de todos nosotros. Señor, saca todo lo que está de más, lo que estorba en nuestras vidas. Permítenos entrar a tu presencia, Señor. Señor, nosotros hemos venido confiando que nos encontraremos con usted en este lugar, lo creemos con todo el corazón. Vamos, hemos venido a escuchar su palabra, hemos venido a adorarle y alabarle, Señor, y queremos hacerlo con revelación, con entendimiento. Queremos adorarle en espíritu y en verdad, pues tales adoradores usted busca que le adoren. Señor, por eso deseamos que tome el gobierno de todos nosotros. Que ayude, Señor, a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Queremos que los proteja, que los guarde del mal, del peligro. Que también ellos entren gozosos a este lugar. Que podamos estar todos unánimes, Señor, ante su presencia gloriosa. Bendice a tu pueblo, Señor, que no vendrá esta tarde. Algunos estarán viendo este culto a través de las redes. Señor, ayúdales, bendice a sus vidas, a sus corazones, todo su ser. Nos acordamos de todos ellos, Señor. Aquel que va de regreso a su hogar, queremos que también lo ayude, lo guarde y lo bendiga. Señor bondadoso, bendice a tu siervo, Señor. Nuestro pastor, ayúdelo en esta tarde. Tome el gobierno de su vida, desde la mollera a la planta de sus pies. Señor, bendiga a los diáconos, a los sujieres, a los síndicos, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores y a todos nosotros. Todos nos encomendamos a usted, Señor, deseando hacer su voluntad y deseando agradarle con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay una luz que me alumbra al caminar. Hay una luz que me alumbra al caminar. Y me doy cuenta que estoy en una ciudad. Parece un sueño y no quiero despertar. Porque es todo tan real. Hay una luz que me alumbra al caminar. Hay una luz que me alumbra al caminar. Todos sus muros están hechos de cristal. Muertas de perlas que mis ojos no pueden brillar. Que nadie puede imaginar. Veo que del trono nace un río, el árbol de vida, junto a Él. Miren, hermanos, me rodean. Y son los mismos rostros que veo yo aquí. Ángeles que veo yo aquí. Ángeles que veo por ti ya es. Adorando al portero, digno de ser. Adorando al portero, digno de ser. Veo que del trono nace un río, el árbol de vida, junto a Él. Miren, hermanos, me rodean. Miren, hermanos, me rodean. Miren, hermanos, me rodean. Y son los mismos rostros que veo yo aquí. Ángeles que veo por mi ares. Adorando al cordero digno de ser Yo conozco cada una de tus obras Una puerta abierta pongo ante ti Aunque vienes otras fuerzas no has mirado Mi palabra y mi nombre De aquí yo vengo pronto por lo mío No es reten lo que te he dado hasta mí No desprecies las promesas que te he dado Sigue fiel en todos de mí Pero que del trono nace un río El ardor de vida junto a él Mi nombre de hermanos me rodean Y son los mismos rostros que veo yo aquí Ángeles que veo por Villares Adorando al cordero digno de ser Veo que del trono nace un río El árbol de vida junto a él Y son los mismos rostros que veo yo aquí Y son los mismos rostros que veo yo aquí Ángeles que veo por Villares Adorando al cordero digno de ser Amén Alabado por los siglos Sí, amén Sí, amén Sí, amén Gloria, 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 aleluya Gloria al Señor Jesucristo Bendito es Él Nos gozamos en su presencia Le adoramos, le alabamos Exaltamos un hombre precioso y santo Aleluya Nunca hubo noche que pudiera impedir El nacer el sol Nunca hubo noche que pudiera impedir El nacer el sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir El amor de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana El ayun al lado de Jesús Ahora un milagro dentro de mí Viene bajando un río para darme vida Ese río que emana En la cruz al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro dentro de mí Soy un milagro y estoy aquí Soy un milagro y estoy aquí Úsame Soy un milagro de mí Soy un milagro Díaz Soy un milagro de mí Úsame Soy un milagro de mí Úsame, yo quiero servirte, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener sanidad, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener sanidad, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, soy un milagro y estoy aquí, soy un milagro y estoy aquí, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, precioso es su nombre, le alabamos, le adoramos, exaltamos su nombre precioso y santo, somos un milagro, somos un milagro de Dios, aquello que parecía imposible se está dando en nuestras vidas, gloria a Dios, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para traernos a su palabra preciosa, Él ha colocado eternidad en nuestras vidas, en nuestra alma y aquí estamos como un milagro suyo, adorando, alabando y bendiciendo su precioso nombre, agradeciendo a nuestro Padre Celestial, todo su amor, toda su misericordia, agradecidos porque su gracia sublime nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, gracias bondadoso Padre Celestial, reciba nuestra alabanza Señor amado, reciba nuestra gratitud, reciba nuestra adoración, Señor también reciba los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha traído al alfolí, usted es quien bendice al dador alegre, usted bendice nuestra economía, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que hacemos recibe bendición de nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado, por vestirnos, por calzarnos y por colocar el pan en nuestra mesa, gracias Padre en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, iremos nosotros, oh aleluya, yo ando con el Rey, ¿lo cree usted? yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, oh aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, mis amigos no me críen, porque ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, mis amigos no me críen, porque ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, oh aleluya, yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, oh aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, el diablo está enojado, porque ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, el diablo está enojado, porque ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, oh aleluya, yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, oh aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey, Oh Aleluya, yo ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Cada día yo acto con el Rey Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey Cada día yo ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Ando con el Rey, ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Oh Aleluya, yo ando con el Rey Gloria, Gloria a Dios Aleluya, bendito es el Señor El enemigo se enoja porque el Señor lo escogió a usted Nos escogió a cada uno de nosotros para caminar con Él Para caminar en su palabra preciosa Eso produce gozo, gratitud en nuestro corazón Gloria a Dios Estamos contentos y muy agradecidos Por el hecho de haber entrado por estas puertas Para adorar al que vive y reina Por los siglos de los siglos Dice la nota nuestra hermana Ana Aceitón Ruega la oración por su nieta Quien sigue con fiebre desde el miércoles Para que Dios tenga misericordia y la sane El domingo no se congregará porque tiene que cuidar a su suegra Amén Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo Pido la oración por un viaje al sur Por cosas personales Para que Dios me cuide en la ida y regreso Viajo mañana en la tarde junto a unos compañeros Gracias Señor, gracias novia Hermano Sicto Rebolledo Y esas son las notas mis hermanos Si usted trajo una petición ante el Señor Levante sus brazos al cielo El Señor conoce nuestros corazones Nuestras necesidades Todo nuestro ser Gloria a Dios Nuestro Padre Celestial Le damos muchas gracias Señor amado Muchas gracias por traernos en esta tarde preciosa Hemos venido contentos Señor Gozosos Hemos venido para estar en su presencia Hemos venido para ser grandemente bendecidos En esta preciosa tarde de día viernes Creemos con todo el corazón Que las bendiciones del cielo están siendo derramadas En nuestras vidas Ahora mismo Gracias bondadoso Señor Misericordioso y Santo Padre hemos leído estas notas Señor nuestro hermano Sicto Rebolledo Que va de viaje al sur Y desea que usted lo guarde En su salida y en su regreso Lo mismo queremos nosotros Señor Que usted lo bendiga Que usted lo proteja Señor amado Que le permita ir y volver con bien Señor bondadoso Bendiga también a nuestra hermana Ana Seitón Cuyo nieto se encuentra enfermo Bondadoso Dios Usted conoce todas las cosas Usted sabe todo Señor Nosotros nada sabemos Padre precioso Oramos Que su misericordia se manifieste En la vida de nuestra hermana Ana Seitón En la vida de la madre de este pequeño Señor Y en este pequeñito también bondadoso Padre Usted conoce todas las cosas Usted lo sabe todo Señor queremos nosotros Que misericordia baje Sobre la familia de nuestra hermana Ana Seitón Ese es nuestro deseo Padre amado Oramos con nuestros brazos en alto Nos rendimos ante su presencia Señor Deseando Señor amado Que las bendiciones del cielo Vengan sobre nuestras vidas Aquel que entró enfermo por estas puertas Que crea con todo el corazón Que allá en la cruz del Calvario El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo dio su vida Por cada uno de nosotros Dio su vida para salvarnos Para redimirnos Para sanarnos Para libertarnos El Señor lo ha hecho todo El Señor lo ha hecho todo Consumado es Dijiste tú Señor amado Y nosotros lo creemos con todo el corazón Señor la sanidad divina ya ha sido hecha Está allí a nuestro alcance Solo tenemos que creer Creer la palabra que lo declara Estirar nuestro brazo Y alcanzarlo Ya está servido para cada uno de nosotros Estas bendiciones redentivas Están al alcance de nuestro brazo Señor bondadoso Muchas gracias Se necesita fe nada más Para alcanzar las promesas de Dios Sin fe es imposible agradar a Dios Gloria a Dios para siempre Gracias Padre Estamos creyendo Y confiando ahora mismo Que el que venía enfermo será sano El que tenía un problema Le ha sido solucionado El que estaba en lucha, batallas, en pruebas Poderoso es el Señor para levantarlo Para ayudarlo Para hacerlo libre Al que estaba cautivo Gracias bondadoso Padre Por tanto amor desplegado hacia nuestras vidas Por tanta bondad Por tanta misericordia Señor Gracias por su sublime gracia Que se ha manifestado en nuestras vidas Señor vamos a entrar a su palabra preciosa Hemos venido Hemos venido para eso Señor Para ser alimentados Para ser alimentados Enseñados Corregidos por su palabra Alimentados por su palabra Bendecidos por su palabra Y queremos Señor Que usted bendiga A su siervo Que predicará su palabra En esta tarde preciosa Señor tome el gobierno suyo Desde la mollera A la planta de sus pies Quita toda cosa que estorbe en el Señor Y sé tu Padre Y sé tu Padre dando un sonido cierto A través de la trompeta predestinada Para esta tarde Señor amado Nosotros levantaremos los brazos Con aleluya Gloria a Dios Señor Estaremos atentos A todos tus dichos Bendice a tu pueblo Que ha venido a este lugar Señor Y a tu pueblo Que está viendo esta predicación En la lejanía Queremos nosotros Y deseamos que los bendigas Que las bendiciones que caigan sobre nosotros También caigan sobre aquellos que ven este culto Donde quiera que estén La gracia y la misericordia de Dios Se manifiesten sobre sus vidas Gracias bondadoso Padre Celestial Muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén